Tu medalla, la ganas, una alegría para todos nosotros, para todo Colombia que se dice al ver un compadrita con una medalla olímpica y luego viene ese baldado de huevo fría que la quitan por un supuesto dopaje. ¿Qué sientes? ¿Qué pasó? ¿Tú estabas segura de ti? Segurísima, pues yo esos días, yo me gané la medalla un miércoles y jueves y viernes yo me iba pues, pues fui a pasear, iba a conocer estaba feliz pues en Atenas conociendo, en el mar y todo y yo de pronto el sábado por la tarde, eran llamando como al entrenador pues vení, vení, como algo raro cuando a las 3 de la tarde me dice Luisa que saliste positiva y yo ¿qué? pues ¿y con qué? entonces la sustancia heptaminol, pues no sabía ni qué era eso yo como pues, yo dije que así abra la tierra y me trajo pues yo así porque yo había, yo allá pues estaba feliz, llamando a la familia todo el mundo feliz celebrando yo para llamar pues a contar, no pues y ya aquí se habían enterado pues en las noticias mi papá pues súper triste, llorando pues mi hermana que siempre me ha seguido mucho pues todos muy tristes, pero allá pues yo buscando me metí a internet a ver que era esa sustancia y yo por ningún lado, como pues es uno como que pues ¿y de dónde te salió? ¿algún medicamento o tu cuerpo la produce? porque es que ese, el día que corrí, el día anterior al que corrí me dio una, yo sufro como de migrañas entonces me dio un dolor de cabeza horrible entonces me, los médicos me, me dijeron que sí podía tomar esa pastilla que no tenía ningún problema ¿la puedo decir? pero sí, claro la neosaldina pues ok entonces me la tomé y resultó que esa pastilla con unos reactivos en el laboratorio se vuelve en esa sustancia heptaminol pero es cuando ya, pues no en mi cuerpo sino en el laboratorio ah, ya cuando examinan sí, pero en mi cuerpo no hubo esa sustancia señal memoria, imágenes y sonidos para la historia